de los dirigentes que convocan a estas marchas y de los que participan, porque también la gente no lo sabe, porque los medios de información los encubren. Entonces, hay que mostrarlos, hay que lamparearlos, porque nada más viéndolos ya la gente sabe de qué se trata. La mayoría han participado en los gobiernos anteriores, han sido, como dije, defensores de los fraudes electorales, han formado parte de la corrupción en México. Han pertenecido al narcoestado, que como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna, se impuso durante dos sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Entonces, cuando dicen no se toca el INE, el INE no se toca, pues lo que hay que estar pensando es no se toca, que eso es lo que ellos quieren, la corrupción. La corrupción no se toca, según ellos, los privilegios no se tocan, el narcoestado no se toca, esto es hablando en plata. Y pues tienen todo el derecho de manifestarse. Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco, algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí, en el Zócalo, pero… Eso, es intrascendente, o sea, imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido, pero fue lo único. Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición, pues como lo definió la ciudad como 80 mil, máximo 100 mil aquí y en otros estados, sobre todo donde gobierna el pan, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México, porque simpatizantes del conservadurismo en nuestro país, deben de ser como 25 millones de ciudadanos, que los tenemos que respetar, porque ese es su pensamiento y hemos dicho que siempre ha habido conservadurismo en nuestro país. Entonces, los que se manifiestan, pues vamos a decir, es una representación, es una vanguardia que no son los de arriba, la élite de ese potencial. Entonces, tienen que mover más gente todavía, tienen que ir incrementando su capacidad de movilización, porque tienen potencial. que no dejen de participar, de movilizarse, aunque esto exige de muchas fatigas. Llenan el zócalo. Bueno, sí, pero nosotros para poder lograr el cambio lo llenamos 60 veces. Y no sólo lo llenamos, desbordamos, son las manifestaciones más grandes que han habido en la historia del país, nada más observen lo que va a pasar el 18 de marzo. Por eso, les diría yo, ánimo, ahí la llevan y adelante. Y qué bueno, ¿no?, que se definan. Y esto es muy saludable para la vida pública del país. Porque no hay justos medios, indefiniciones, son tiempos de transformación, de cambio. Y como sucede cada vez que hay un proceso de transformación, existe un movimiento progresista, a favor del cambio verdadero, de un grupo reaccionario, lo conservador, que no quiere que las cosas cambien, que quiere mantener el estatus quo. Eso siempre ha existido también, por eso no tenemos por qué quejarnos. Estamos viviendo, repito, un momento muy importante, un momento estelar en la vida pública del país. No tienes ahí los participantes, miren, los dirigentes. No voy a tardarme en describir biografías, me llevaría mucho tiempo porque… Pero Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores de Fox, fue el que le aconsejó a Fox aquello de que comes y te vas. Además, cuando el encuentro del comandante Castro en México, pero venía creo que Bush y le pusieron como condición al comandante Castro de que viniera, pero que nada más comiera y se fuera, porque no lo quería ver Bush. Entonces, hay hasta una llamada telefónica sobre eso. Krause, conocidísimo, intelectual, orgánico, muy transa, dependiente de los gobiernos conservadores y neoliberales. Además, sus empresas siempre recibían contratos. Ya es conocido de que publicaban una revista, Letras Libres, hacían 10 mil ejemplares cada mes y el gobierno les compraba 8 mil. Y así, muchas otras cosas. Adame, gobernador de Morelos, del PAN. Gustavo de Hoyos, ese me fue a acusar con el rey de España, de la Coparmex. Amparo Casar, asesora en gobernación de Santiago Krill, cuando fue secretario de Gobernación Krill, y ahora es de mexicanos contra la corrupción, en favor de la corrupción, con Claudia X. González. La maestra Elba Ester, bueno, dirigente de los maestros durante décadas. Héctor Aguilar Gamín, igual que Krause. Ya sacamos aquí una vez de cómo fue salinista y luego se le volteó a Salinas y se volvió sedillista. Y Salinas, enojado, dio a conocer recibos y cheques que le entregaba. Un asunto hasta vergonzoso. Goldenberg, presidente del INE, cuando en aquel entonces IFE, cuando se facilitan los cambios para que entre Fox, con la llamada alternancia, el gatopardismo. Eso que significa que las cosas en apariencia cambien para seguir igual, pero él estaba ahí, con Cedillo, con Cedillo, la presidencia, Bela Uruzaran, es del PRD, Álvarez y Cázaros, supuestamente defensor de derechos humanos, un simulador, Claudio Arqués González, entonces participaron toda la familia, son salinistas y participaron en el fraude del 2006. Por eso, digo, ¿cómo se está pensando que les importa la democracia? No sé quién es la señora Medina. Diputada. ¿Ya no hay más? A la hija de Rosario Robles, el señor que vende muchísimos libros, le encantan a ciertos sectores de la clase media, Betselli, este llegó a decir que quería quemar a los morenistas, a los de Morena, en leña verde, en el Zócalo. Bueno, el hijo del finado Miguel de la Madrid, Mario de Constanzo, del ITAM, estuvo con nosotros y luego se fue con Videgaray, también del ITAM. Acosta Naranjo, CRD, sin comentarios. No conozco a este señor. A él sí, él fue gobernador del PAN en Guanajuato y del Conacyt. Adelante. Adelante. Diputado, diputado federal del PAN, Ariel Lozano, por si necesito. Ah, si lo conozco, rector de la UNAM, que fue delegado del PRI en Ecatepec en la pasada elección en el Estado de México. Fue de matraquero del PRI. Y los que hablaron, Beatriz Pajés, hija de José Pajés Yergo, del siempre, pero muy priista. Muy conservadora. Y Ramón Cosío, un farsante, abogado. Fue ministro de la Suprema Corte de Justicia en pleno narcoestado, apoyado por Calderón. Nunca dijo nada y él votó en contra de una resolución para que se castigara a los responsables del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, donde murieron bebés, niños, y él es como la autoridad moral del movimiento, el paladín de la legalidad, porque con Claudio Iquiz González es el que se ha dedicado a interponer amparos en contra de nosotros, de todas las obras. Y desde luego del ITAM, muy reaccionario, muy conservador, todos ellos. Santiago Cril, la gobernadora de Chihuahua del PAN, senadora del PAN, Francisco Labastido de Chihuahua del PRI, él fue candidato contra Fox en el 2000, o sea, él del PRI, Fox del PAN y ahora están juntos. Pero además, hablando de democracia, él se vio involucrado en el Pemex Gay, un dinero, una gran cantidad de dinero del sindicato petrolero para su campaña, que cuando gana Fox, después de que habían informado que iban a investigar, le dieron carpetazo, por eso ya andan juntos. entre otras cosas, porque él tuvo que ver también con el Fogaproa, era secretario de Gobernación de Cedillo, cuando el Fogaproa, Aguayo, intelectual, orgánico, conservador, Ricardo Alemán, periodista corrupto, Tesoritzky, igual, conservador, Adrián LeBarón, de la familia LeBarón, supuesto defensor de derechos humanos, falsario, Jesús Zambrano, director o dirigente del PRD, Silvano Agurrioles, acaba de terminar de gobernador en Michoacán, ya el señor César no lo conozco, tampoco, ah, Marco Cortés, sí, no es el del PAN, no lo conozco, nunca lo he visto, pero sí sé, quién es, Santiago Tabuada del PAN, alcalde de la Benito Juárez, ahí donde han hecho unas tranzas inmobiliarias tremendas. Y se enojan porque digo que es increíble de que en esa delegación siempre gana el PAN, a pesar de que son muy corruptos, pero ahí sí hay una militancia conservadora de tiempo atrás, son como esos lugares en el país, muy conservadores y también como los hay, muy liberales. la delegación Benito Juárez, un municipio de Nuevo León que se llama San Pedro, ahí está, cañón, como dirían los jóvenes, avanzar, León. Se podría o se puede ganar en Guanajuato, pero León, Chihuahua también es difícil. En cambio, Tuárez es otra cosa, Tijuana es otra cosa, antes también Mexicali más difícil. Y en estados los menos conservadores, no es para presumir, pero históricamente en Tabasco no ha echado raíces del PAN, no tiene ni registro, porque en la última elección creo que sacó 1.5 por ciento. Los tabasqueños siempre hemos sido radicales o liberales, no conservadores, históricamente. Y el otro Estado, así, es Guerrero, porque todo esto es importante, tiene que ver con la historia política del país. ¿Quién sigue? Lía Limón es la alcaldesa de Álvaro de Álvaro del PAN. Víctor Hugo Lobo del PRD fue delegado de la Gustavo Amader. Sandra Cuevas, ¿de dónde? Ah, pues es la de Cuauhtémoc del PRI-PAN PRD, Ortiz de Pinedo, productor de televisión, debe ser el hijo del señor, no lo conozco, Josefina la remota, casi la conozco. Ella era candidata cuando Peña también fue candidato y yo fui candidato y termina la elección fraudulenta porque compraron millones de votos. ¿Cómo se descubrió después cuando se detuvo al director de Pemex y se dio a conocer porque él era el secretario de Finanzas del PRI en la campaña del licenciado Peña Nieto? Entonces, se descubre que recibieron dinero de Odebrecht de esa empresa brasileña que corrompía gobiernos y llevó a la cárcel hasta presidentes de países. Entonces, ahí se vio a conocer todo. Sí, pero después se quedó callada, ya no siguió. Y luego se supo que había recibido su fundación para apoyar a migrantes mil millones de pesos. ¿Quién más? Ah, pues, Alejandro Moreno, presidente del PRI. Enrique Vargas de Villar, no lo conozco, del PAN. Gustavo Madero, sí, es decir, lo conozco. No. Antepasado, Francisco Madero y su abuelo, Gustavo Madero, deben de estar molestísimos. Él firmó el llamado pacto por México, que fue pacto contra México. con Peña. Adelante, o ya no hay más. Son a Moreira, del PRI, de Coahuila. Estos fueron los que asistieron ayer. Ah, bueno, con razón el incremento en robos de cartera. Nora Arias, no sé quién sea, Xochitl, sí, del PAN. Claudia Ruiz Masión, hija de Juan Francisco, no, José Francisco Ruiz Masión, que fue gobernador del PRI de Guerrero y luego lo asesinaron. Rafael Borea de Mola, papá del periodista. No se llama Rafael el hijo, es Carlos. Por cierto, me vas a checar porque me quedé sorprendido, anonadado de un reportaje de Carlos Loret de Mola sobre García Luna, un editorial, a ver si es cierto. o sea, no, es una columna, pero es un video, a ver si lo buscan, en donde se lanza contra García Luna, fuertísimo. Sí, es el mundo al revés, o sea, y dicen que no hay transformación, cómo no va a haber, está cambiando todo, pero búsquenlo porque lo vamos a poner, que me llamó la atención y bueno, qué bien, ¿no?, que se esté rectificando. Vicente Fox, no, pues, ni hablar, imagínense lo que piensa gente no conservadora, sino gente que buscaba un cambio después de tantos años de predominio de un solo partido y que creyó que se iba a dar un cambio con Vicente Fox y que votaron por él y luego se convierte un traidor a la democracia. Por eso todo este movimiento una contradicción política, porque él llega supuestamente para establecer la democracia y lleva a cabo un fraude electoral para imponer a Calderón y nos roba la presidencia y todavía de manera cínica lo confiesa y ahora está defendiendo la democracia que fue uno de los protagonistas principales del fraude del 2006. Además, quien engañó a mucha gente de buena fe, de buena voluntad, Rosario Robles pues ya ni hablar, Gómez del Campo es del PAN. Adelante. Ya todos. Pues ya nada más con eso. ¿No tienes lo de Loret? A ver si, pero no voy a hacer un montaje. apócrifo, porque de veras me quedé sorprendido, me quedé pasmado, tieso, como un bolillo.